Tengo oportunidad para 200 estudiantes para años llegar a un certificado GED. El GED es un certificado que te dice que te aporta por lo menos en el nivel de un diploma high school que te donan otra oportunidad para el estudiante que ahora no tiene opción para llegar a la posibilidad de una enseñanza superior. Así, la ministra de enseñanza anunció de un acuerdo con el International School. ¿Qué es el GED? GED significa General Education Development. ¿Qué es lo que significa? Es un examen que te donan lo que nos llama un high school equivalency credential. Esta, te voy a mirar equivalente a una enseñanza que acaba un high school. Es un certificado que no te voy a reconocer, no solamente en la América, pero en otro país también. Y te voy a mirar y aceptar como un diploma de high school. No en el mismo curso, pero en el mismo nivel. Y nos va a explicar la diferencia aquí. La preparación y el tiempo para preparar para un examen que depende de varios factores. No necesariamente lo voy a hacer dentro de un uplading o un school para preparar para eso. Pero, obviamente, lo ayudan a tener interés para acabar el examen de una manera exitosa. La meta principal del GED test es que, de manera de mencionar, hay acceso al estudiante que anteriormente no tenía la trayectoria para llegar a una enseñanza superior. Lo que nos está anunciando ahora está cuando se llega a un acuerdo con la Internacional School de Aruba, pero por una periodo de preparación, esta es preparación para el examen de GED. La razón para el programa es crear opciones para los estudiantes y nuestros niños. Nuestros niños todos quieren lo mismo. Están realizando la misma manera de tener un trabajo para poder tener un aumento de ganas en el sistema de ganas. Y los niños a tener ganas para ganas en el sistema de ganas. Así que esto es un alternativo. En los Estados Unidos, este es, se trata de un alternativo, para que los estudiantes, puedan ganar el GED. Esto puede ser para los estudiantes que han desafado de la escuela completamente y quieren recuperarse y empezar a volver. Esto puede ser para los estudiantes que están desconectadas por la escuela o por lo que se ha desafado por cualquier razón o que se han desafado con la escuela. Sometimes that can be because you're really intelligent and you just need an alternative. So since being in Aruba, this is my fourth year in Aruba, we've had students, it started basically with students approaching us and youth approaching us and saying, how can you help us at the International School of Aruba? And if they graduated from MAVO, we'd say, you need to spend two years with us to get your high school diploma. And if you look at the tuition and you look at the time, then for a lot of students that became one more dead end or one more roadblock for them. We said, well, we can do more than that, so we can help. So we start thinking, how can we help with the students? And we look to the GED where you can complete your work within a semester's time, take the tests. You actually don't need us for this program. I'm going to say that as it goes. But we want our students to be successful. Students can take the GED almost anywhere in the world and try and earn it. But we want to provide the supports to make them successful. We're trying to create a bridge from what exists for them now and what they can do. And the people that have been around the refineries in San Nicolás will feel a difference in which plant is going to operate. According to the Minister of the Mesa, there is a intention for the plant to operate with gas. And in 4-17, a group of specialists in gas that are on the road to Aruba will work in a preparatory and installation with a project of almost 200 million dollars. Also, I want to give you a notification that a large group of people who are on the road to Aruba has been in Aruba in the past. And it has been in the past several months. And it has been in the past several months. This is a project of gas line that is coming from Venezuela to Aruba. This is a project that is very large, which also costs more than 150 to 200 million dollars, which is also possible for refineries. At the moment, there is a start-up of gas and not using heavy fuel oil. But historically, for almost 100 years, there is a new operation of refineries in Aruba. And there is also a change in day and night, for sure, for sure, for the tourists who live in the vicinity of the refineries and to Aruba, for sure, that there is a big change in the environment for our environment. This economic number for 2017 is very challenging, according to our Minister of Economies. Richard Ahrens has related to how to fortify the sector in which our economy is here. It is not a kind of cannibalism, but we are also celebrating the development of the new Aruba and the new Aruba in the start of the year, one is to cross the area and two are the public that is also a critical mass to the work to make up the entire economic activity. So, there is an area around the Aruba, along with my colleague Sveng, que tienen la posibilidad también para poder expandir el mercado un poco más, no solamente el health care, pero también el wellness. Y también el Green Corridor, con el Vos Boulevard, y la actividad económica con lo posible de una parte más limitada del Green Corridor, pero primordialmente para empresas de un pequeño, pero el Vos Boulevard, así, lo conoce un desarrollo más comercial en el RONS de infraestructura. Que fundece sólido aquí, nos ha desarrollado cuatro top sectores de nuestra economía, nos ha desarrollado cinco áreas aquí, a base de tecnología y energía, más que con la apertura de refinería, sigue promoviendo la economía de conocimiento, también la logística, por lo que se trata, de la barcadera, y la exportación de nuestro conocimiento con el fin del turismo. Entonces, expandir y diversificar el turismo, no solamente en el producto, pero en la gama de producto que nosotros podemos ofrecer como destino turístico, exportar eso para otro sector, y también la industria creativa. Por lo tanto, creo que la perspectiva para el 2017 es muy positiva, y la cifra con el espacio de la base de recopilar y también como facilitador para los bancos centrales, para eBay, es muy positiva, y no se muestra que no tiene ninguna duda que lo logra, la cifra de crecimiento económico del 2017, o sea, sobre el pasado. Tiene un comentario de las redes sociales, de la temperatura de nuestro agua, cuando sale de la cránsa, cuando sale de la fría, cuando sale de la fría de las últimas semanas. Naturalmente, el web no tiene control de la temperatura, pero sí que tiene que ver con algún caso más fría que otro. ¿De la fría de la fría de la fría? De la fría de la fría, cuando sale de la fría, yo quiero ver con nosotros, pero sí que lo que puedo decir, no es así que el web no se adaptó a la temperatura, de la temperatura de agua, sino que la temperatura que tiene, así que no es como caso. Entonces, en este mundo, en el caso de los recursos, se siente también que la agua esté más fría que lo más normal. Lo cual sí me provoca también gente que tiene tuberías en casa arriba a la tierra te sienten más tanto. Por lo que es ahora más adaptada a la temperatura con el aire. Entonces, eso es lo que me provoca. Si quieren gente que tiene tuberías en casa abajo de la tierra, lo tienen menos las que comparan con el otro. Pero, ya, eso es lo que se siente, ¿no? ¿Vos no puedes procesar agua? ¿La agua no puedes procesar caliente? ¿Y te llegan los tanques? ¿Y te quedan? ¿Y te quedan? ¿Y te quedan? No, la agua no puedes procesar caliente. Eso estaba antes, ¿no? Entonces, por mí, cuando estaba aquí el sistema de acero, sí. Ahora no estaba trabajando con temperatura, pero ahora aquí con el acero sistema, eso es lo que pasa cuando el agua llega a su temperatura de la mar, y eso es lo que queda, ya, ya, durante el proceso de procesamiento, sino que no está haciendo más caliente o más frío. Entonces, en realidad, la diferencia de la temperatura del agua, está puramente, durante el cambio de temperatura del aire. Más camas de hotel lo llevan en los beach, lo llevan más drog y más drog. Un artículo arriba a una web, como el beach de más drog del Caribe. Y, de verdad, el beach está drog. Pero, no quiero más drog que el otro beach, como el artículo aquí, por ejemplo, de la República Dominicana, de México, otro país en Bahamas, entre otros. Por ejemplo, Por lo tanto, por lo tanto, no me gusta el número uno y nuestro número uno también. Claro que tenemos otro bichón que no está drogando, sino que no tiene la atención. Y por lo tanto, ahora nos muestran el bichón que usamos la grabación de nuestro bichón. El agua está llegando a un metro, está llegando a una espia de Dianaki. Por lo tanto, el agua está bastante bruta. Nos tengo mencionado con nuestro personal de Dayway aquí, ya fuera de ayer, en otro país, haciendo el bichón limpio. Por lo tanto, la conoce a mí, es una confluencia de tres factores. Nosotros somos turistas en el Cunancamá, ahora casi arriba del bichón. Nosotros somos personas en el canal largo del bichón. Nosotros en el Dayway, estamos haciendo un trabajo de tener el bichón limpio. Nosotros somos familiares para disfrutar de las vacaciones. Si, el bichón está malo, el bichón está drog, no, de manera otro país no, pero ya. Se está en suerte, que yo he hecho aquí, que decidí escribir un artículo sobre DSA. Si hay algo que pasa y pasa el bichón menos drog, se está preguntando lo que te queda para experto en el turismo. Si la persona busca un bichón más en el resto, tiene otro bichón más tranquilo. Las personas son menos personas en el bichón más en el bichón más en el bar. Nosotros estamos hablando de la situación del turismo. No hay nada que preocuparnos. La imagen de Marc Anthony Pablo, amido Rubén Trapenberg, para la Telenoticia. Rubén, gracias. Durante el seminario de Inspección de la Salud de la Salud de Aruba, IVA, teníamos en fin de semana el Departamento Nuevo de Inspección de Salud a cubrir dos topos cardinales para el cuidado de salud en Aruba. El seminario está en el tema de calidad y seguridad. Nos invita a todo el mundo, por ejemplo, al hospital. Emsam, Saba, Wetgelecruiz. Pero nosotros solamente nos invita a la salud, así que grupos de salud, nos invita a la ODEA, nos invita a la asociación de especialistas, nos invita a la doctora Cas, la directiva de salud y a la salud. Nos invita a la salud, por ejemplo, a la salud, nos invita a la salud, 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 a la salud y a la salud, a la salud y a la salud. Es muy importante ahora para no empezar a la situación nueva, que también tenemos a la salud de nuestra inspección nueva. Nosotros estamos en el seminario de la inspección de salud. Nosotros comenzamos con el tema de la calidad de la salud de los pacientes. Esa es la esencia de la inspección de la piel. Nosotros queremos calidad, nos queremos que los pacientes sean seguros. Ahora, por ejemplo, en un hospital, en un hospital, en un hospital, no estamos buscando cuidado, no estamos en un momento vulnerable. Por ejemplo, nos queremos que los pacientes sean seguros y para que los pacientes sean seguros. Y para que los pacientes sean seguros. Son posibles que nos permiten la calidad y servicios que nos merecen, en el hospital, pero en la primera línea también, también en el hospital y en la primera línea de trabajo. Hay dos medicamentos, dos medicamentos específicos, con un remedio que va fuera de donde acepta el oro, escribiendo el arco, y ahora el paciente recibe el remedio. Esa es una cosa que nos dice que está malo con el paciente que está tomando y que está curando. Opinión expresada en Miraki no es la opinión de Telearuba, sino la opinión de Televidente. En otra noticia, Damnan está quedando controlado para el Departamento de Salud Público, así que garantizamos que Damnan está en buena condición para conocerse por ese uso de esa aquí. El Departamento de Higiene está lamentando y tratando de chica pos, que se resuye de Damnan. El Damnan está en control de la luna, está en control de Damnan, está en la muestra de agua, está en la base de calidad y el resultado. Nosotros como Departamento de Salud Público, está en cuenta de bacteriológico. lógico. Santa Rosa, LVV, está controlando la base de la P.H. e Connectivity, de parte de la sala, etc. LVV, para nosotros como Departamento de Salud Público, está controlando la base de bacterias. Entonces, la gente que está usando, la gente que está usando Santa Rosa, que está ok, que está usando el uso de gel, es un poco diferente de la gente que está usando. Pero no está todo el trabajo de la gente, sino a la gente que está usando el manejo de Santa Rosa. Y no está en conjunto con el Departamento de Salud Público y la Dirección de la Nación y el Milión. Si hay alguna gente que está controlando la base de la gente, hay que pasar la frecuencia menos, porque depende de la gente que está en la vida, de la gente que está en la seguridad. Nosotros podemos controlar la gente que tiene agua de la gente, hay que pasar a tener un caso de una manera que, en verdad, la gente que tiene agua de la gente, pero después de que haya nuestro control, monitoreo, la gente que tiene agua de la gente, de manera que todos los quieren, no quieren, no pueden usarla, no pueden usarla, no pueden usarla, no pueden usarla. La gente que tiene agua, no pena, no pueden usarla, no pueden usarla, no pueden usarla. El riesgo es grande y es parte del Departamento de la Salud y el público. Especialmente el riesgo es el riesgo. Por ejemplo, cuando hay un momento de suceder. Es parte del control social es muy importante. Así que el pueblo puede controlar el riesgo de los riesgos de los riesgos de los riesgos. Y con fuerza en el tiempo del manage conison. Pero sigan con una larga inter está preocupado. Y el proceso debe tomar en el barrio y no pide permiso para no pôr derecho en el santo, arriba, para creer en Paribich. El proceso debe estar junto con el DNM y directamente escribir para dar permiso necesarios. El DNM directamente escribir en la quarta instancia, que es una premisa para escapar el espacio, y después evaluar todo el punto y el plan que viene con él, para dar ok, y hablar con él con nuestro kickstart naturaleza. La naturaleza es corriente de que cambia en el barrio y más que el santo, transporte en el barrio y poner el barrio en el barrio. El barrio entre el barrio y el Eagle es un barrio dinámico, que cambia según la temporada de año y también lo que pasa con el tiempo. Este es el gran punto de vista arriba del Beach desde el inicio, para ayudar a la naturaleza, en el 25 mil cubos y habrá que poner dos pockets de diez mil cubos en el punto estratégico. Ahora que el corriente cambia de la mano y este es el mismo tiempo que tenemos que transporte el aquí del Beach. Por cierto, dos semanas pasamos en el que se marcha en el Beach, donde está en un buen condición. Lamentablemente, desde y si se hicieron por esa razón, estaba en cambio de tiempo y ese es el tréscune que empiezo a sufrir daño de la noche. También nos tenemos que conversar con el tipo de margen para que se pongan en la psíquica y traje en el espuete de la noche y con la naturaleza que me quedan en la noche. y estamos en el mar, y estamos en el mar, 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 en el mar. Bajo el tiempo, no ponemos banderas más en el retorno del aeropuerto, y acercando el día de hoy, lo que encarga con Isaki, nos explica con el mestero de la bandera de nuevo, de buena calidad. Ok, si, así es que, en verdad, no tenemos un demor, un retraso, bastante grande de la bandera, después de la luna, de buscar banderas, nos halla un paquete nuevo de banderas, que nos lo va a ir a la semana que viene, ahora que todo el trabajo no es necesario, te vas a preparar así, por parte eléctrica, tu costa garantizar, tu costa buen, y la intención está, que para el día de hoy, toda la bandera, lo está en el alto, en el alto. ¿Qué es lo que tiene la intención para que Isaki, esta bandera de cada país, que quieres mantener ahí, no? Sí, así es que, en realidad, nos comienzan con él, es un retorno, un retorno para dedicar a la naturaleza y el país, con la arrupa, que se relacionan con el directo, además también, con la independencia, con el país, donde nos ponemos la bandera y la bandera. Ya, ahora, la bandera es su calidad, ¿vosotros tenéis cuenta que si hay un sitio, un tiempo más fácil, en la ruta, con el viento, solo? Bueno, esa es la bandera, que nos vamos a buscar, nuestra busca es calar más alto, vive aquí el Ministerio, y nos vamos a ir a decir que hay cinco de cada uno, y esa es nuestra púba de stretch con él, para que nos pasamos por un año con él, y nos queremos una experiencia muy buena, con la bandera para ir a un tres, cuatro luna, un poco más, cinco luna, que es lo que nos va a ir a la zona, y a la manera de reparar con la comisión de detención, una punta de la musculatura, nos lo bajan y ponen y dicen, no, no. ¿A vos, no, está responsable para el retorno aquí, de hoy? Como de hoy, de hoy está en el diseño, ejecución de gel y mantenimiento en el ámbito, que es nuestra responsable para la forma, especialmente aquí, y en algún retorno aquí, el landscape, que nos vamos a adoptar de una compañía, de una asciera, y para nuestra supervisión de vez en cuando, con la comunidad y cumplirlo dentro de la norma. ¿Y la bandera de 24 horas y con la luminación? Sí, sí, eso es lo que nos vamos a enseñar, nuestra base está preparando toda la parte eléctrica, para la luz de la que quiere acceder, la luz de la acceder, ahora que solo baja y paga ahora que solo sube, para la bandera de la iluminación constantemente. Según el director de DOA, ahora del día de la fiesta, lo hizo la bandera de Aruba, sobre la actividad del reino, lo hizo el cambio de bandera, pero para esto de allá, lo hizo la bandera de la país, lo hizo la aruba con contacto directo con el mundo. Otra noticia, así es mi Perú, lo hizo la supporta de la vecina de Aruba, gente, para disfrutar del plato de un típico peruano, y propietario de la que hará la invitación, para el pueblo general, para la visita, de la comida de Aruba, y para el mundo de la comida de Aruba, y siéntico de la Perú, pero también lo hizo. Quiero ofrecer comida tipica peruano, como el Perú está en los top 10 culinario gastronómico, El plato de bandera de Perú es el ceviche y nos ofrece ese, nos ofrece lomo saltado, ají de gallina, nos ofrece nuestra rica carapulcra. Turta, plato original, la idea del restaurante acá es para una comida peruana en su forma original. No está creada en función, no está creada en el plato, de manera que mi mamá y mi abuela está cocinando. Diez, dos años pasé un pasco, no estaba en Perú, pasé ahora mitad peruano y la idea nace ahí no. Mi tata con mi mamá está avisando, me voy a vivir en Aruba, de combo, de nieva, nuestro culinario, gastronómico, comida, Aruba. Y después de tantos años nos ha visto la realidad, un sueño ha visto la realidad. Nos está situada banda de Paradise Beach Village y nos está abri para dinner en la luna de februario y nos está abri para lunch y dinner. Smile, bonita, smile, smile. Invite a que eres a una persona joven especial, que la trae 25 años pasada aquí en Aruba, que está en mi casa, Diane Vanes. Dos, uno, corta. Nos ha preparado algo joven especial, nos ha preparado nuestro plato bandera ceviche. Después nos ha preparado un appetizer que también está muy especial, que se llama causa, que también era un soufflé de mashed potato. Y luego nos ha preparado dos main course, que está el lomo saltado, hobby conocí, ají de gallina, tremendamente conocí. Y nos ha preparado un buen postre de manera peruana un mes. Y para comenzar anoche, nos ha preparado para tu gente que había un pisco sour. Nos ha abri nuestra puerta, ahue, para tu público, especialmente para el público arubaño, que me sa que te come bon y te gusta comida dushi. El Departamento de Seguridad, junto con Rodo Cruz, lo va a dar un atrachador de Kia, un curso tocante que ahora, o cómo se actúa, hora de calamidad. Sí, también hay un curso para el full personal de Kia, para el ejecutivo personal, personal uniforme y personal administrativo. Y también hay un curso de B&HV, en Rodo Cruz, también hay un curso para tu gente, pasadoras y cursos aquí. Y también hay un curso para tu gente que está trabajando en la Kia, incluyendo los estagiarios. Y también hay un curso para tu gente que está trabajando en la Kia, incluyendo los estagiarios. RotoCruiz en Probe ahora, incluyendo los estagiarios y también lindan los estagiarios cuyos en colegas y detenidores. Entonces, el estudio ha un curso para tu personal y un refresco para todos. Rodo Cruz en Probe, se ha trabajado con tres aspectos. Het gaat om la noudhulpe, la preventie de calamidades, la creación de 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 las nuevas tecnologías. Y esta cursus de Tightre y diseñando la creación sana muy grande. Mucho de la obra configura muy gratis Hoy en el Estadion Guillermo Prospero Trinidad ha culminado parte de Atletic para lo que trata de competencia escolar para la escuela en básica. Hoy en el Meras nos contó un poco más de eventos aquí y también la competencia interinsular. En el Meras de la escuela de Atletic para la escuela de Atletic en la categoría A, B, C, C y D. El ganador de la escuela de la escuela es la oportunidad de participar en el Meras de la Universidad. Y aquí. Aquí nos están en el Meras de la Universidad. En la 4ª comenzamos el 23 de marzo para el 26 de marzo. El primer es el deporte de fútbol y el básquetbol con la escuela de la Universidad de Márden. Y el 23 de marzo para el 2 de abril de Atletic con el fútbol con el lugar de la Cursón. Y el 6 de abril para el 9 de abril está el voleibol con el fútbol con el lugar de la Umbamés. Seguramente sí, porque siempre hay un centro de docente que siempre está solo para tres años y deporte. Siempre hay lugar para el improvement y siempre hay lugar para promover el deporte más. Siempre hay lugar para promover el deporte más. Siempre hay lugar para que nos ponga más cooperación de la escuela que nos hagan de ahora aquí. Pero siempre hay lugar para más mucho participar aquí. Espero que nos ponga más cerca en el mayor para cooperar y interesar mucho para participar en la escuela de la escuela. Esa es la intención. Esa es la intención para usar el school sport aquí para promover el deporte aquí. Normalmente hay gente que no tiene que participar. No hay gente que participar, experienciar aquí para hacer deporte. Y ahora, nos da motivación para participar en el club. No hay un equipo. Entonces, me quiero que la escuela pueda siempre cooperar con nosotros con participación de la escuela de sports. Nuestra gente también. Comunidad completa. Si buscan más información que depende del medio, no está sacando información bastante. O, posible, nos Facebook Ibiza Aruba, poca información. y el resultado que debe salir a ver de Atletic.